Cómo te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine, sin que tú estos bobos te tires Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú Que la música sea tu grito, yo pegaba a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú Que la música sea tu grito, tú pegaba a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el escuille y por eso no se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, búscatela Hoy se me ha apretado, que te queda guao Que te luce demasiado, que estás poseída Porque tiene un culón demoniado Queda muchas veces, pero nunca he dicho que te he dado Con secreto como chencho y lo llevo guardado Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama ahora estoy castigo Siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú Que la música sea tu grito, tú pegaba a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Siempre sucio, más nunca bonito Siempre sucio, más nunca bonito Siempre que te lo quito, tú, de a poquito, tú, que la música sea tu grito, tú pegaba a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito 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 Siempre sucio, más nunca bonito